Uno de los estrenos de mañana será la coproducción argentina-brasileña Vergel, dirigida por Chris Nicholson, protagonizada por la actriz brasileña Camila Morgado, la argentina Maricel Álvarez, y que tiene una historia bien particular. Comienza la película cuando esta mujer brasileña se ha quedado viuda, si acaba de morir el marido en unas vacaciones que han venido a tener a Buenos Aires. Y lo que muestra la peli son los días posteriores, de pasión, de ira, de angustia, por qué no, de desconcierto también, de enfrentar trámites burocráticos, y de una relación con una vecina del departamento también bastante particular. Se llama Vergel y se hizo la presentación de prensa. Compartimos los testimonios. Vergel es una película intensa, profunda y poética. Y espero llegar, es un puente, llegar al inconsciente del otro, a los sentidos del otro. Pero para eso está hecha la película. Es una película que no importa lo que sucede, no importa lo que le sucede a esa mujer. Es un viaje interior. ¿Qué mensaje tiene la película? No, ningún mensaje. No. O sea, te puedo decir que la película explora, diría, mirá la palabra que voy a usar, el fenómeno de la muerte, como un proceso de transformación. Entonces, la idea es vivenciar eso como algo que se cierra, pero que algo siempre se abre. Y todas las muertes son eso. Entonces, en un sentido, yo digo que es una oda al dolor. Una película optimista. Era un punto. ¿Qué nos podés contar acerca del elenco, de las personas que participan de la película? Bueno, tuve la inmensa honra de dirigir a dos grandes actrices. Camila Morgado, una actriz brasilera extraordinaria. Y la inmensa Maricel Álvarez, que es extraordinaria. Y bueno, después hay acá algunos amigos actores también. Claudio Torres, Nelson Rueda, Silvina Bosco, Sang, están acá también. Simplemente te dejabas.